Marino asesina a dos compañeros y a una civil en Baja California Sur. El atacante fue detenido y entregado al Ministerio Público para determinar responsabilidades. Palaceras, persecuciones y por lo menos 16 bloqueos causaron pánico entre habitantes de Matamoros, Tamaulipas. Detienen en Nuevo León a una mujer que drogaba a sus citas que conocía a través de Tinder para robarlos. Por falta de agua en los municipios de San Nicolás, Guadalupe, Escobedo, García y Juárez, en Nuevo León, hoy la asistencia a clases es opcional. Gustavo Petro gana la segunda vuelta de la elección presidencial en Colombia.